Buenas noches, ¿cómo están con mi banda de aquí de Valle de Chaco? ¿Cómo se siente banda? Nosotros vivimos con poca madre, muy chingón, gracias por este apoyo a la banda. Vamos a mandar un saludo para los buenos amigos de Sonido, Hijo del Rey, que está cumpliendo un año más de tanta trayectoria, 26 añitos banda. Un aplauso para los buenos amigos de Sonido, Hijo del Rey, Sonido y Roberto. Y para nuestra buena amiga Clau, que trajo esta noche interpuesto, gracias. Y un aplauso muy chingón para todas las bizcochitas que están esta noche. ¡A ver un grito a todas las chicas! Esta canción va para las otras chicas de un chino de amor y un chino de sexo. Esto es Yo Quisiera Que Sermas. ¡A ver un grito a todas las chicas de un chino de amor y 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 un chino de amor. ¡A ver un grito a todas las chicas de un chino de amor y 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 un chino de amor Gracias. 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 Gracias.